Hola a todos, hoy quiero hacer un video super rápido, o sea, ni quise alistar mis cámaras o nada de eso porque doy cabo que terminé de ver el capítulo y lo quise que hacer aquí en mi computadora que fue la cosa más fácil para mi ahorita porque ni voy a editar este video, solo lo voy a subir así nomás es que no puedo, se quedó tan bueno este último capítulo, es el de lunes de octubre 24 y mañana se ve tan loco, que no sé, no sé, solo quería hacer un video super rápido hablando de este capítulo y de todo y que hoy fue como en la batalla, el principio y yo creo que toda la semana va a terminar yendo esto, los primeros tres días tal vez de la semana pero ahí no, es que no puedo, como terminó, que no terminó así, es que la cosa que a veces con los comerciales de lo que va a pasar el próximo día yo digo, ay, así terminó, pero de verdad que no terminó así, pero terminó con Philips y Salvador hablando y me hizo tanta risa cuando dice, cuñado, like, I was like, yes, I'm loving that, like, que los amo pero se quedó super loco, like, lo que va a pasar mañana, que es que le tiran un balazo lindo en el pie, Salvador y después que Salvador está encima de él y dice, mamá, like, mira lo que tengo así, aquí enfrente de mí y I'm just like, pero no sé por qué, tengo como un pensamiento que tal vez por la culpa de Daniel no va a poder matarlo, and I'm gonna be really mad, like, I'm gonna be really mad pero no sé, like, estoy tan feliz que, like, no sé, de verdad que, obviamente que Salvador no he doesn't believe in him a hundred percent, like, todavía algo es like, okay, I don't trust this guy pero me encantó que no hizo nada malo, and he's like, happy that his sister's happy and I'm happy, que la hermana está feliz so, a ver, a ver qué va a pasar, pero hay tanto nervio también me dio cuando estaban, que supuestamente tenían la merca y que llegan los hombres del indio y el hermano de la jefa de la policía Irina Cárdenas so, um, that was crazy eso con un lugar X de, like, llantas que habían ahí car wheels, llantas, sure that was crazy mi corazón, sentí que acá dice mi caía porque pensé que iban a matar el bebote and I was like, no, no, don't do that pero a ver cómo va a estar mañana y no sé, tengo tanto nervio y que ustedes saben que, like, este cast y este programa, like, I love everybody and I don't want anybody to die like, los amato y no quiero que nadie se muera y no sé, me da tanto nervio y la bebé, y a Graciel todos estaban ahí, y, like, ojalá que la hayan y que no llegue Larry, because I was like, oh my god cuando Larry se murió, es cara mía, and I'm like great, she's gonna die tanto nervio ojalá maten a Chuchu y que maten al indio y vendo que es algo funny, but no uh, so aquí les quise hacer un video shout out to Meech because you told me que hiciera otro video y les prometo no sé si mañana voy a hacer uno así o si ensenio mi reacción so déjenme saber ojalá puede hacer mi reacción o algo así si no, el viernes, for sure quiero hacer una reacción un día de esta semana pero también, Mish, como vos me dijiste que quería ver otro video yo también quiero ver otro video en tu canal de YouTube que yo sé que tenés so deberías de subir más videos y fueran súper chifos de ver y los amo a todos el que nos vimos hoy fue a a Pepito a saber qué pasó con él got my eyes on him he's a bad boy but I still love him saber cómo hacer a ver qué pasa con Daniel también Vicenta like, she's just so worried and I love her y ustedes saben que los amo a todos saber cómo va a estar todo no sé qué decir o sea, ya quiero que sea mañana ya quiero ver todos los capítulos debería de ser algo que sean como de 5 horas de novela y así dejarme like, estaré haciendo una por una por una por una saber cómo va a estar este capítulo de mañana déjenme saber si debería de hacer un video viendo ustedes viendo mi reacción o solo uno así hablando del capítulo después y si quieren mandar este video en Twitter fuera súper cool los amo y soy tan nerviosa y si ustedes no están viendo La Señora Acero qué están haciendo con su vida deberían estar viendo esta novela ya este this show is amazing guys and I'm being so serious like, ustedes saben like, o sea no veo tantas novelas y tantos programas así pero este es uno de mis favoritos programas hablando de todos los programas del mundo que he visto más en Telemundo este es mi favorito que dan en Telemundo y eso es hablando de todos los programas que yo veo de que yo veo tanto tanta tele para decir and I love this show so si yo les puedo recomendar algo es que vean este programa you're not gonna regret it I love you guys y a ver qué pasa mañana denle like